Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo Vuelve, oh vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen de él ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria Cuando en ese momento, en solo un pestañón A la final trompeta Los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestros cuerpos transformados serán Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dice, vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él Por tanto no durmamos como los demás Si no obedemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor Con voz de arcángel, con trompeta de Dios Son de salida del cielo Cuantos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En el aire la recibiremos Y así estaremos para siempre con él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve, oh vuelve Porque el mismo Señor, no se conoce al pan, que por nombre da de Dios. Desde el verano del cielo, muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh, 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 vuelve, el Espíritu y la gloria y siempre. Vuelve, vuelve, vuelve por tu pueblo Señor Tu novia dice, vuelve, vuelve, vuelve El Espíritu y la novia dice, vuelve El Espíritu y la novia dice, vuelve El Espíritu y la novia dice Ven Señor Jesús El Espíritu y la novia dice Gracias por ver el video